... ... ... ... ... Bueno, se va a dar la salida, a ver que se va el nombre de momento, Iberri. Se pone por delante Hugo, Anclona, última valla para ambos, el tiempo vicioso. Vamos a quedar con el 1.63. Bueno, pues se acaba de dar la salida a esta segunda carrera, los 5.10 metros, categorías un 18. Vamos a bajar, vamos a quedar, vamos a quedar, vamos a quedar, a ver... Vamos a ver, los atacados.